Anoten el día y la hora, Román Santo acaba de sacar un disco. Hay una buena estrategia, una buena inversión, va a sonar, pero no va a pasar nada, porque no es su tiempo. Este es el tiempo de Bad Bunny. Entonces hay gente que no entiende. Es como yo que me pongo a pelear con Santiago Mati a lo foco. No me daña el stick, estoy motivado. No lo daña, no es momento. Eso es como tú decías a David Ortiz, David Ortiz ya se retiró. Pedro Martínez ya está afuera. Este es el tiempo de Juan Soto, de Vladimir Guerrero Jr. y de Fernando Tati Jr. Ahora el pachá, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse. Pues ya yo llegué. Los que a lo foco, ya yo lo fui 30 veces. Ritmo del sábado, sabadazo, la entrevista de Balaguer en Basta, me bajé los pantalones, besé a Villalora. Ay, yo tengo que luchar por mantenerme. Ya yo llegué. Ahora, Santiago Mati tiene que seguir luchando. Porque está en tu speak. No es el momento de Romeo. Romeo hasta perdió la jerga de la juventud. Romeo tiene 47 años ya. Pero el tiempo será el juez. ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije aquí que no iba a pasar nada con el disco de Juan Luis Guerra, Tucupú? Sí. ¿Ustedes recuerdan de eso? Que dijeron que yo estaba loco. ¿Y qué pasó con el disco de Juan Luis Guerra? Nada. Tuvo hasta que regrabarlo y meterle rosalía. Y no pasó nada. Conozco del negocio, papi. Yo no estoy aquí por estúpido. Estoy aquí por loco. Hay problemas entre Anthony Santos, el bachatú y Anthony Romeo Santos. Sentido común. Romeo Santos va a Montecristi, a las matas de Santa Cruz a visitar a Anthony Santos. No le abrió la puerta, no le tomó la llamada, se le escondió. Romeo Santos termina en la casa de Raulín Rodríguez. Una, dos, graba la producción musical Utopía, Utopía, donde estuvo Llobe Veras, Fran Frey, Moncha Alexandra, Kiko Rodríguez y mucho más. No estuvo Anthony Santos, van dos. Tres, hace un concierto en MetLife, ante 80 mil personas, no está Anthony Santos. Tres, cuatro, acaba de lanzar una producción anoche, antes de ayer en Miami, llamada Volumen 3. Tampoco está Anthony Santos. Cinco, comenzó el enfrentamiento de Anthony Santos, fotografía de Anthony Santos y Romeo Santos, por lo del king de la bachata, lo del rey. Anthony Santos es el rey de la bachata. Entonces hay una dualidad, hay un enfrentamiento entre Romeo Santos y Anthony Santos, porque Anthony Santos es el rey de la bachata. Más claro ni en agua. Te lo repito. Una, Anthony Santos lo llama, Romeo Santos llama a Anthony Santos para ir a visitar la casa, no le toma la llamada ni lo recibe. Terminó un de Raulín. Dos, hizo lo de la bachata tradicionales, no participó Anthony Santos. Tres, hace un concierto en MetLife, Anthony Santos no está. Cuatro, volumen 3, tampoco aparece Anthony Santos participando en la producción de Romeo. Cinco, el pachá descubre y le dice al mundo que hay problemas entre el papá y el hijo. Más claro ni en el agua. Por ejemplo, yo no tengo problema con Fernando Villalona, él viene a mi programa. Pero ustedes nunca han visto aquí a Vladimir Dostel de los ilegales, porque él y yo no nos llevamos. Porque él es un maldito y un malagradecido. Y yo no permito que Vladimir nunca venga a un programa mío. Él vive por su vida y yo vivo con la mía. Cinco acontecimientos históricos en la vida de Roberto Santos y Anthony Santos no han participado. Porque hay problemas. Esa es la realidad.